En este video vamos a aprender a tejer esta red porta pelotas que está tejida en técnica de crochet y con un hilo nylon que sea fuerte para que soporte llevar las pelotas y no se rompa. Ustedes están viendo acá a mi sobrino Diego como está usando esta porta pelotas. Los materiales que necesitamos para hacer esta malla porta pelotas son 50 gramos de este hilo que es macramé nylon brillante, bien delgado, el más delgado que ustedes encuentran. Luego tenemos el crochet de 3 milímetros, aguja y tijera. Los colores que hemos puesto en esta red son verde y azul, pero ustedes pueden poner el colores que desean o también pueden hacer los colores del club favorito del que va a ser del papá en este caso. Y también una idea podría ser que lo podrían hacer para las niñas en colores apropiados para ellas y también para aportar sus pelotas de bole. Ahora empezamos a tejer, comenzamos por la parte de abajo que es una base redonda que está hecha toda en medios puntos. Ahora empezamos a tejer la base, hacemos aro deslizado y vamos a enganchar 12 medios puntos en el aro, así ustedes enganchan, este punto es de inicio, entonces luego enganchamos los 12 medios puntos en el aro, va 1, 2 y así van tejiendo los 12 medios puntos, acá ya tejí los 12 medios puntos, entonces lo que hay que hacer ahora es jalar para unirlos, ven, procuren jalar lo más posible para que quede bien unido, ven, entonces ahora se une con un punto deslizado al primer punto que hicimos, ven, entonces así ya hemos completado la primera parte de la circunferencia que es la base, ahora tenemos que hacer toda la siguiente hilera hacemos un aumento en cada uno, o sea que vamos a tener 24 medios puntos, entonces en cada, en cada medio, en cada cadena vamos a tejer 2 medios puntos, va 1 y van 2, ven, en la siguiente cadena ustedes van a tejer 2 medios puntos en la misma, 1 y 2, ya, entonces así van tejiendo toda esta hilera y les deben quedar 24 medios puntos, acá ya terminé la segunda hilera, entonces ahora les voy a mostrar en este que ya está terminado, ya, entonces la tercera hilera ustedes hacen un punto, un aumento y les deben quedar 36 puntos, ustedes la cuarta, quinta y sexta hilera tejen estos 36 puntos rectos, en la séptima hilera ustedes hacen 2 puntos y un aumento, entonces le van a quedar 48 puntos, entonces la octava y la novena tejen ustedes estos 48 puntos sin ningún aumento, ya terminé de tejer la base que es redonda, entonces vamos a hacer la primera hilera de arcos que son típico de este punto recto, ahora vamos a aprender a hacer estos arcos que son del punto recto, entonces hacemos, comenzamos con un medio punto, ustedes tejen ustedes una cadena y tejen un medio punto, ya, una vez que tejen el medio punto, entonces vamos a tejer 10 cadenas, ya, ustedes tejen las 10 cadenas son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo toda la hilera, vamos a repetir de nuevo, o sea, dejando una cadena comienzan de nuevo el motivo, o sea, medio punto y 10 cadenas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, así, entonces este es el motivo que van a ir repitiendo durante toda la hilera. Ahora necesitamos tejer 12 hileras más iguales a esta primera hilera, pero como ya no tenemos la base, entonces les voy a enseñar cómo enganchar en los arcos, entonces comenzamos acá, hacemos un medio punto, hacemos una cadena, un medio punto, luego tejemos las 10 cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, entonces ahora, a la hora de enganchar en el siguiente arco, ustedes solamente lo toman en el aire, ya, ustedes enganchan el crochet en el aire, jalan y forman su medio punto, luego vuelven a tejer otra vez 10 cadenas y van enganchando en todos los arcos. Recuerden, cuando ustedes lleguen al último arco, siempre tejan las seis cadenas y la vareta doble para que el tejido les quede en el centro del arco, ven. Acá ya terminé las 13 hileras del punto red, entonces ahora lo que tenemos que hacer es un cordón, como el que está acá, que está hecho con los dedos, pero el hilo en triple, para que quede más grueso, porque si no, les quedaría muy delgadito. Una cosa que quería decirles es que este cordón tiene más o menos un metro, pero ustedes pueden medirlo si es para un niño, puede ser un poco más corto, pero este tiene un metro. Entonces ahora les voy a enseñar cómo pasarlo ya en la red. Entonces ustedes agarran de un extremo del cordón y meten, ven, acá, lo meten así, ya, y lo sacan. Luego, en el segundo arco lo meten pero por atrás, así, ven, en el siguiente arco lo meten por delante. Y así van terminando todo el rededor. Acá ya quedó el cordón pasado, entonces ahora vamos a hacer la unión que se hace cosiéndolo, ya, acá uno junto al otro. Pero, antes de hacer eso, vamos a hacer esta cita que son 22 medios puntos por 6 hileras y después se cose en forma tubular, ven. Tiene que quedar así, en forma tubular, para colocarlo acá en la tira para que disimule esta unión. Entonces lo primero que hacemos es colocar el asita, ven. Entonces ustedes van poniéndola y la van pasando por todo hasta que salga por el otro lado. Ahora, lo que tenemos que hacer es unir estos dos cordones, ven, con una aguja de coser, enganchan el hilo y vamos a unirlos. Entonces van uniendo los dos, enfrentándolos, ven, y así van cosiéndolos, ven, así. Hasta que quede bien seguro. Una vez que está cosido el cordón, entonces lo que tenemos que hacer es pasar el asita. Por eso es importante que ustedes pongan el asa antes. Entonces ustedes lo que hacen es van jalando, ven, y va pasando todo queda dentro del asa, ven. Así ya quedó perfecto, no se ve ningún nudo. Entonces, mejor es asegurar acá el asita para que no se corra. Entonces, con este hilo que ustedes no han cortado de coserlo, la unión, entonces ustedes le dan una puntada al asa de manera de que no se vea, pero que quede seguro. Tanto por un lado como por el otro, ven. Exactamente igual hacen al otro lado. Ven, así queda. Así ya queda terminado esta red portapelota, ven. Acá está la base y luego en la parte de arriba es donde se amarra, ven. Entonces queda perfecto con este cordón hecho con los dedos. Gracias. 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 Gracias.